Música Muchas generaciones conocieron su talento, su amor a la música. Don Leonel Calvo nos dejó, pero su recuerdo, sus interpretaciones, su talento y su carisma vivirá por siempre. Don Leonel pasó por esta casa televisiva y hoy recordamos parte de su relato. Yo vengo de San Rafael de Oriamuno, yo nací en El Molino, pero de ahí pasé a San Rafael de Oriamuno. Fue en 1974, en marzo, por circunstancias de trabajo, una buena amistad, quería que yo me viniera a hacer música acá con los estudiantes, enseñar lo que modestamente Dios me había brindado en ese momento. En San Rafael de Oriamuno mi papá tenía la costumbre y tenía, aparte de la costumbre, él tenía una flauta traversa, es la que, una flauta de esta forma, que se toca así y tenía un violincito. Y también él le hacía la guitarra. ¿Ah, sí? Le hacía un poquito la guitarra. Entonces, la costumbre de él se levantaba muy temprano, muy demasiado temprano. Y entonces, nosotros escuchábamos ahí en el pueblo, la gente nos acostumbramos a ir a la escuela y estar temprano levantado. Se aprende fácilmente. Antes no se podía, tenía que ver uno, a ver quién estaba y no tenía uno la guitarra. Yo llegaba con un palo de escoba a hacer, que era guitarra. Pero era la tanta la fiebre, hasta que por fin, pues, le reventé la cuerda a un requinto de mi hermano y me prohibió. Entonces, a puro oído me fui aprendiendo las piezas. Llegaba Mario Echandi, presidente. Llegaba Don Marcial Aguiluz, porque a él le gustaban varias canciones. Bueno, yo, y Don Marcial nos contrataba. Él fue un político del partido de izquierda. Marcial Aguiluz Orellana. Orellana, exactamente. Él vivía ahí en, allá por Escazuno, Santana. Por todo ese lado, ahí tenía su finca él. Descansa en paz, Don Leonel Calvo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.